Como todos sabemos, los gestores de referencia son los productos más completos para ayudarnos en lo que es la automatización del trabajo de referencia. Pero existen otras herramientas más rudimentarias, más sencillas, como por ejemplo la herramienta CITAR u otras utilidades como la que vamos a ver en este tutorial. Esta herramienta se llama Zotero VIP y podéis encontrarla directamente en la URL donde se encuentra este gestor de referencias que es GuardLibre y que la URL es zotero.org. Vamos a hacer clic para aprender el uso de esta herramienta. Esta herramienta nos permite crear una bibliografía de manera rápida sin la necesidad de instalarnos ni crearnos una cuenta en un gestor. Tiene muchas opciones ya que podemos, por ejemplo, añadir las distintas referencias de esa bibliografía mediante distintos identificadores, pero también podemos editar una entrada manualmente, podemos editar una referencia ya añadida, eliminar o, por ejemplo, renombrar el título de nuestra bibliografía. Luego vamos a poder seleccionar un determinado estilo y copiar o generar, no solo las referencias, sino también la cita y tenemos también distintas formas de exportar y de guardar. Bueno, como podéis ver ahora mismo nos indica que nuestra bibliografía está vacía, entonces vamos a empezar a añadir algunas referencias para ir viendo cómo funciona. Entonces aquí tengo yo una serie de datos, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, copiar un DOI, vamos a incluir aquí la información, le diríamos citar y, como veis, me ha creado la referencia de este documento. Ahora mismo estamos utilizando como estilo MLA, pero lo podemos guardar, perdón, lo podemos cambiar y podemos también añadir a más de 10.000 estilos disponibles. Bueno, eso lo vamos a hacer después. Aquí podemos poner el nombre de la bibliografía que nos interese. Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, trabajo de nanotecnología y voy a añadir más referencias. Me voy a, bueno, este documento que he preparado de antemano, en este caso ahora vamos a añadir un vídeo de YouTube, ¿vale? del que tengo la url y ahora simplemente le daríamos aquí y le hacemos clic en citar y me añade otra referencia. En caso de que algún elemento no me lo detectara o no estuviera correcta, podríamos aquí editar y añadir la información que nos falte. Aquí también podemos ver las distintas tipologías documentales y los distintos modelos de referencia adaptados a cada tipo de material, ¿vale? Lo dejamos así, le decimos hecho y ya la tenemos en nuestra bibliografía del trabajo de nanotecnología. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar este número que hemos extraído de la base de datos de PACME y para añadirlo únicamente tenemos que coger el número. Nos vamos aquí, pegamos el número y le decimos que nos lo busque y aquí nos ha generado perfectamente la cita, que también podríamos, bueno, las referencias podríamos borrarla. Vamos a cerrar en este caso y como veis aquí vamos viendo ya cómo se va creando esta bibliografía. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues como hemos comentado, ahora mismo estamos citando en el estilo MLA, podemos cambiarlo. Vamos a, por ejemplo, a utilizar el de APA. Bueno, en este caso te dice algunas características del estilo. Bueno, le decimos que sí, que lo queremos cambiar y en este caso veis que ya no me ha puesto las referencias en las referencias en las referencias en las referencias en las referencias. ¿Qué más podríamos hacer? Pues podemos copiar esta entrada de la bibliografía o, lo que es más interesante, podemos sobre esta referencia copiar y crear una cita de manera que en el caso en que nosotros estamos redactando un texto completo, pues en lugar de usar el plugin de cita, usaríamos pues una creación sobre la marcha de esa cita que luego simplemente vamos a copiar. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, incluir el número de la página y vamos viendo aquí abajo la previsualización de cómo después nos va a quedar esa cita en el texto, podemos también omitir el autor. Una vez que estamos de acuerdo con el formato, le decimos copiar la cita y, bueno, vamos a suponer que estamos trabajando en este texto, pues aquí directamente, bueno, aquí tengo varias cosas, pero no pasa nada, pues pondríamos... ¿Veis? En este caso, pues tenemos esa cita generada que le hemos incluido a la página y a la vez, pues podemos ir redactando e insertando la referencia al final. ¿Qué otro aspecto podemos hacer? Bueno, pues ahora, fijaros, yo puedo... Como hemos dicho, podemos copiar toda la bibliografía a un texto simplemente haciendo clic aquí o podemos, por ejemplo, descargarnos esta bibliografía en RTF que nos sirve para cualquier procesador de texto, podemos generar el HTML o incluso fijaros que podemos guardar azotero, descargarnos un fichero RIS o un fichero BICTES. Podemos hacer un enlace a esta bibliografía que estamos realizando. Podemos copiar la URL y esta URL que hemos generado, que, bueno, la tengo yo, vamos a copiarlo aquí más abajo, pues esa URL nos permite que podamos tener nosotros la URL de esta bibliografía para poder usarla en otro dispositivo o incluso compartirla con otra persona. Para terminar, vamos a ver cómo, si yo me salgo de aquí, pero vuelvo a acceder a zotero.org y vuelvo a acceder a zotero BICTES. Vais a ver cómo me va a llevar, pues, a la última bibliografía que yo estoy trabajando. Y si quiero borrarla, pues, solo tendría que hacer clic en delete bibliografía. Bueno, pues esto es todo y, bueno, esperamos que os resulte de utilidad este tutorial sobre esta herramienta que creemos es interesante para aquellas, quizás, personas, aquellos usuarios que comiencen con el trabajo de referenciar y citar. Y es una forma de, bueno, de no dar el salto primero a un gestor y empezar por una herramienta, pues, una, en este caso, una aplicación, pues, más sencilla. Así que esto es todo y un cordial saludo desde el CRY, Antonio Dujoa.